Y seguimos activos a través de todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales y también a través de nuestro canal de YouTube, FBTV Digital. Y ahora Willy se pasó por esta parte de nuestro programa. Ya te soñaba. Verdad. Tenemos un invitado de lujo, BSKY, mi querido Luis Chatén. Por ahí había alguna imagen, estaba en su carro estacionado esperando para hacer esta entrevista. Luis, bienvenido nuevamente a Chica al Día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola. Bueno, esta mañana te estuve escuchando en un programa de radio muy famoso en la estación Amor 107.5. Me encantó cómo hablabas de nuestro país y cómo toda la comunidad hacía llamadas en referencia a la situación de Venezuela. Luis. Sí, sí. Bueno, sí. Eso fue una llamada muy temprano con Javier Romero. Y bueno, muy contento de que le tengan en cuenta en medios internacionales para poder expresar un poco la angustia que vivimos los venezolanos que estamos afuera, la necesidad de que nos pongamos al lado de los factores democráticos que están buscando la reconquista de la democracia en nuestro país. Y bueno, sacar de dudas a cualquiera que no sepa cómo es este cuento que pareciera eterno. Sí, tú siempre lo has estado. Willy Martin, por acá, un abrazo. Epa, Willy, un abrazo. ¿Cómo estás, hermano? Siempre has estado completamente en contra del régimen desde que hacías radio en Venezuela. Siempre has hecho oposición a la dictadura en Venezuela. Ahora que estás fuera, ¿te sientes con mayor libertad para expresar todo lo que pasa? ¿O por el contrario? ¿Te sientes atado estando lejos? Bueno, a ver, cuando uno trabaja para una corporación en Venezuela, para un medio de comunicación en Venezuela, que vive de las ataduras que le impone la dictadura de Chávez o de Nicolás Maduro, uno tiene una inmensa responsabilidad para con la empresa, de que no vayan a cerrar la empresa por alguna verdad que uno vaya a decir. Uno siempre tiene que buscar la manera de encontrar los caminos para seguir diciendo. Así me pasó con Unión Radio, así me pasó con Televen. Pero ahora que estoy fuera, en los Estados Unidos, y estoy transmitiendo, emitiendo conceptos desde la vía digital, pues digamos que tengo la libertad de expresión más grande que jamás tuve. Entonces, creo que es responsabilidad de quienes gozamos de esta libertad alzar la voz por aquellos que por distintas razones no la tienen. Luis, a propósito de todo lo acontecido el día de ayer en Venezuela del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente encargado, Juan Guaidó, ¿tú crees que sea posible en nuestro país que metan preso a Juan Guaidó? Mira, yo no tengo la menor duda que no van a meter preso, la verdad. De hecho, lo que estoy es ansioso por saber cuál va a ser la reacción del pueblo venezolano en Venezuela, de los venezolanos fuera de Venezuela, de los 60 países o más que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Quiero saber qué es lo que va a pasar. Entonces, yo tengo la enorme ilusión de que los venezolanos vamos a impedir, desde cualquier punto cardinal que nos encontremos, el secuestro del presidente de nuestro país. Porque no solo sería un golpe de Estado, sería un secuestro. Pero fíjate que ahora en las redes sociales, antes de entrar ya de lleno más en materia política, leyendo las redes sociales y leyendo algunos medios de comunicación de la farándula, nos acabamos de enterar que en un famoso programa de televisión de José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, dice que si se convocan a elecciones libres, él deja la puerta abierta para su candidatura. ¿Qué piensas tú de ver al Puma como presidente venezolano? Sí, de hecho lo posteó Camilo Egaña a través de su cuenta oficial, luego de una entrevista que le hiciera en CNN al Puma. Mira, me parece fantástico, me parece fantástico, pero no me ocupa ni un segundo. Porque en este momento me preocupa los venezolanos, la tragedia que estamos viviendo, quienes estamos fuera, y la inmensísima tragedia que viven los que están allá. Me preocupa que el plan para retomar el hilo democrático se consume, suceda, y luego espero que se den los pasos que con toda seguridad se van a dar para convocar a elecciones. Entonces, que el Puma quiera ser presidente me parece increíble. Cualquier persona que quiera a Venezuela honestamente, genuinamente, es por mí celebrar y que vaya a unas elecciones libres y que la gente vote o no vote por él. Pero primero lo primero, ¿verdad? Claro, pero el verías de primera dama, ¿Carolina o Alila? Mira, yo me quedo con las dos infantas. Algún ministerio a lo mejor les toca, vamos a ver qué pasa. Bueno, mira, tú sabes que el Puma ha sido eternamente conocido por su copete y yo en algún momento tuve algo que parecía un copete, así que mira, yo podría entrar en el partido. Capaz, y también tú te lanzas como candidato presidencial. Bueno, en muchos países hay muchas celebridades que se han lanzado a la política, del caso, bueno, de los Estados Unidos, que tenemos a Donald Trump como presidente. Mira, tú has pensado en algún momento lanzarte a algún cargo político, Luis. Yo no pensé, yo antes de venirme a los Estados Unidos, tuve la duda sobre si incurrir en la vía política, porque en verdad, en verdad, a ver, yo no quiero ser ni presidente, ni alcalde, ni concejal, respeto muchísimo a la gente que toma la vía política, pero si en algún momento dije, yo creo que hay que hacer cosas que veo que no se están haciendo y en medio de esa angustia, tuve que contraponer con lo que me costó tener a mi hijo, mi primer hijo, Luis Ignacio, y fue ahí donde decidí no tomar ese camino y me vine a los Estados Unidos por la seguridad de mi familia. Pero fíjate qué cosa, con la aparición de Juan Guaidó a principios de enero de este año, sentí un alivio, o sea, esta angustia, no la viví más, porque dije, la gente buena está, la gente capaz de hacer las cosas bien está, y qué bueno un refrescamiento y un rostro y un tipo corajudo como es Juan Guaidó y su familia. Y ahora cuenta con todo mi apoyo. Luis, pero sigues de activista y te hemos visto, por ejemplo, en la frontera junto a Nelson Bustamante y con todos los venezolanos que lamentablemente están pasando por esta situación tan difícil, tan precaria, de primeras necesidades. Cuéntanos tus testimonios, tus vivencias. Bueno, mira, en noviembre del año pasado me fui con Nelson a Cúcuta. Fuimos para poner al servicio de la humanidad nuestras redes sociales. O sea, si para algo pueden servir las redes sociales hoy día, es más con la dificultad del blackout informativo que se vive en Venezuela, es para que la gente sepa, se entere. Y nos fuimos cuatro días para allá y el primer día, solo el primer día fue devastador por la cantidad de historias que escuchamos, tanto Nelson como yo, gente humilde cruzando la frontera con Colombia, con destino Buenos Aires a pie, con destino Lima, o sea, unas cosas que uno no lo escucha y no lo asimila. O sea, tú no puedes entender que una persona que va cargando un bebé... Se nos cayó el contacto vía Skype con Luis Chachatén. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos. Vámonos a un corte comercial para retomar la comunicación y ya venimos.